Si de pequeño ya lo pasas mal, valórate, que nadie diga dónde llegarás, supérate, cree en tus sueños y ponte a volar, hazte más fuerte, construye lo que quieras con tu mente. Si de pequeño ya lo pasas mal, valórate, que nadie diga dónde llegarás, supérate, cree en tus sueños y ponte a volar, hazte más fuerte, construye lo que quieras con tu mente. Desde muy chico me mola el rap, dentro de mi pueblo no pude encajar, colegas no entienden qué es eso, de que haya un nexo entre el bombo y el clave, flipaba con temas de natch, me busqué un nombre, ahora sabéis que fue plav, las primeras canciones en la última hoja de mi cuaderno escolar. No tarde en recibir burlas y sentirme rechazado, por mostrarme interesado en hip hop, yo era un bicho raro, en los pasillos se reían de mí, pasaba de largo, bullying por la única cosa que me ha inspirado. Me encierro en mi casa, enciendo los cascos, lleno de rabia por dentro, casi violento, no me concentro, de cinco palabras, cuatro las dacho. Debo escribir lo que sea, para que mi mierda de vida no muera de asco, cojo el boli con fuerza, hasta que mis dedos se retorzan en el acto. Grimas en forma de desahogo, no hay goma pa'l que critica, pero hay frases escritas que sí que borro, con catorce yo he enganchado a esta música y no a los porros, solo caminando entre letras que me hacen corro. Sé que soy alguien distinto, parece que vivo en la inopia, vosotros sois todos el mismo, yo con personalidad propia, veo copia tras copia de afines andares, idéntica ropa. Vais de originales y sois asiguales, tan convencionales, idiotas, ya no me importa si no me aporta, va dedicado a los que se reían, ¿dónde estáis ahora? Que agachéis la cabeza si paso. De pequeño tuve un sueño, supe que lo cumpliría, y ahora estoy dando un concierto con el cora, he hecho temazos. Si de pequeño ya no pases mal, valórate, que nadie diga dónde llegarás, supérate, cree en tus sueños y ponte a borrar, hazte más fuerte, construye lo que quieras con tu mente. Si de pequeño ya no pases mal, valórate, que nadie diga dónde llegarás, supérate, cree en tus sueños y ponte a borrar, hazte más fuerte, construye lo que quieras con tu mente.